La primavera llega por adelantado a Garrovillas de Alconetar. Llevan 24 años celebrando su fiesta de la naturaleza, la fiesta del almendro en flor. Pero este año les ha costado encontrar flores porque han brotado demasiado pronto. Pleno mes de febrero, día del almendro en flor en Garrovillas de Alconetar y aquí la estampa habitual. Que antes ha estado precioso, pero ya con el agua se ha ido. O la imagen es muy distinta. No, ese año no ha sido así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La naturaleza es así, es lo que ella quiere, no es lo que nosotros queramos. Sin estampa de blancos y rosas, pero con gran afluencia, más de 300 personas de ruta. Maravilla, es un sitio espectacular y los almendros están preciosos y el pueblo es increíble. Fieles garrovillanos. Somos aquí de Garrovillas y la fiesta del almendro nos gusta mucho. Y turistas de todas partes de la región. Pues venimos de Almorín, que somos una asociación de senderismo de Almorín. Y luego viene mucha gente de muchos pueblos porque nuestra asociación es como internacional. Culmen en el paraje El Gallito con las tradicionales berzas kombuche. Antiguamente después de que pasaba el tiempo de las matanzas, se reunía toda la familia para comer las berzas kombuche y eso. Y es tradicional de cuando se hacían las matanzas. Cártel de completo en todo el hospedaje de la zona. La hospedería, como estáis viendo, está completa todo el fin de semana. Las casas rurales, luego aquí los bares y restaurantes, pues también. Complicado también encontrar habitación libre para el próximo fin de semana. Garrovillas acogerá la Feria del Almendro en su plaza porticada.